El 27 de julio, el Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón presentará formalmente el proyecto Ventanilla de Consulta a la Municipalidad de este cantón, con el fin de buscar el financiamiento para este proyecto. La Ventanilla de Consulta es una especie de servicio de información a la población, sobre todo a aquella que tiene alguna discapacidad. Este centro estaría ubicado en las futuras instalaciones de Morfo y sería atendido por tres personas con capacidades especiales. El proyecto es conocido ya por la vicealcaldesa Magda Méndez, quien hasta participó de un seminario que se realizó sobre este tema. La posición es muy favorable, tenemos que coordinar sobre todo con lo que es el presupuesto, que eso es sumamente importante porque el proyecto que se tiene es para ver si la municipalidad puede financiar la existencia de uno o dos profesionales, y eso tiene que ir a nivel de presupuesto, al consejo y luego a la contraloría y veremos a ver si se puede o no. Vamos a finiquitar esos detalles ahora el 20 y algo de este mes, 27 creo que sí, que vamos a tener una reunión, vamos a estar junto con la gente de Morpo, estamos con la gente de una señora de colegio de abogados del INAMO y la vicealcaldía y la oficina de empleabilidad, que también está interesada en este proyecto. Por ley nosotros tenemos que estar interesados. El apoyo sí lo tiene, ahora quedaría el análisis presupuestario para conocer cuándo se podría incorporar recursos para esta propuesta. Teóricamente sí lo tiene ya, en eso no hay ningún impedimento, no hay duda. El asunto vendría cuando tengamos ya que analizar el aspecto financiero, a ver si podemos comenzar de una vez o hasta el próximo presupuesto del 20, cuándo podríamos tener para financiar el personal que se va a ocupar, porque ahí no solo se va a dar para las personas con discapacidad, sino que está involucrado también el colegio de abogados y que queremos darle lo que es la atención legal a muchas personas que en Pérez Celedón, si bien es cierto tienen defensores, pero los defensores son para ciertas áreas nada más. Para las mujeres, para divorcios, para montones de cosas no hay el asesoramiento necesario. Y necesitamos tener una campaña de asesoramiento porque muchas señoras pierden los derechos a los bienes por no tener ese asesoramiento. La intención es brindarle asesoría a las personas que lo requieran. Y en cuanto a pensiones alimentarias no hay mucho problema porque en esas sí la corte tiene abogados y tiene la oficina y ahí sí se les da mucho asesoramiento. Pero en otras áreas tenemos para personas discapacitadas o para personas con algún tipo de discapacidad o para mujeres que no tienen discapacidad, pero no tienen recursos, no hay manera de tener como las atienden y por eso la idea de crear esta ventanilla con el propósito de asesorar. Indicó que esta ventanilla sería una buena alternativa, por ello ahora solo queda esperar. Lo que yo en este momento como le digo no le puedo decir es que aunque haya muy buena intención, hemos recibido muchas alertas de recorte presupuestario por todo lado y de ser más ahorrativos en todo y entonces tenemos que esperar. La vicealcaldesa indicó que esperaría en el proyecto para darle seguimiento.